Esto es lo que estamos tomando Cerveza, vino, whisky En este carro vamos a viajar a África Esta es la casa La cocina Mira el sistema tan complejo de lavar platos Aquí pones los platos y los cubiertos sucios Los lavas con jabón y aquí los refriegas y aquí los secas La cocina Estas bebidas agregas un poco, unos 10 centímetros cúbicos y los diluyes en agua Los calentadores La sala Esta es una hermosa acuarela de una tía del compañero de mi hermana Que trabaja en las Bermudas Muy hermosas acuarelas Aquí está mi sobrino ¿Dónde va? El reloj Son las 5 y 5 Acuarelas Hermosas acuarelas La sala El televisor Las cosas de la tía de Rob La chimenea Bueno Y yo Te quiero mucho Gracias por ver el video ¡Hasta la próxima!